Hay nueva pa' toda la plebada, que anda bien chacaloso viejo, y somos los de Soloma, compa Paco bajo las cámaras, compa Edel, compa Dani, hay nuevas, pa' que vayan y digan viejo, ráscale, compa Teo. Compa Nava. Compa Ángel. Compa Ángel. Chaca se vio la plebada, va a estar en brindada de la Sierra Madre, el 22 por delante es el comandante de Sagavía, trae la bandera del Chapo y es el mayor el que los guía. Sácale, callo los dedos, como Teo. Ay no, ma. Reportando para Capito en el 09 todo va al chingazo, cuando de la letra tejas que no reciban el Madiraguato, ya se descontro en la miente y una destrampada caerá de abajo. Con los rifles por delante, cajas de parque abastecidos, dos, tres días en el monte, bien acuareados y bien comidos, porque de repente brincaban y duraban ahora siendo infelizos. Adelante comandante, soya por el radio, reportan los premios. Adelante comandante, soya por el radio, reportan los premios. Estamos aquí bien entrados, tirando chingazos a lo que se ardenen. Ahí les mandaré la bajada, porque garrepeada les conteste el jefe. Pero, a mi carnal, el señor. Que hay por esta mensal de esa comida enlatada pa' los campamentos, aquí nos sobra el billete, porque de chapitos saben como sienten. Y lo que nos dijo Iván, echele chingazos, estoy con ustedes. Los inocentes no cuentan, pero pa' enemigos no hay perdón alguno. Sierra de Badira, ojato, que bonito rancho, pero ese es el mundo. Por metas hay que empezarnos, que toque Panchito, seguimos en uno. Y puro los de Soloma, viejo.